¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos el día de hoy en el mantenimiento de un Hyundai Accent. Este vehículo cuenta con un motor 1.6, un AMC de motor, el cual consiste en la limpieza de los inyectores por banco de prueba de ultrasonido, limpieza y descarbonización del cuerpo de aceleración, ya les voy a pasar unos fotitos más adelante. Cambio de bujía, si es que la ocasión o el tema lo amerita por tema desgaste, adicional a eso vamos a hacerle un cambio del termostato, pues ya ha estado remordido y el termostato ya ha cumplido su vida útil, entonces para evitar los daños en el tema del motor, vamos a hacerle el reemplazo. Aquí está el cuerpo de aceleración, entonces vamos a hacer la limpieza y programación del cuerpo de aceleración, si es que es necesario, entonces vamos a hacerle una, también vamos a hacerle una limpieza, aquí está el video de cómo quedó totalmente limpio. Es recomendable hacer un AMC de motor al vehículo después de un cierto kilometraje, que por lo general es desde 50 mil, 80 mil, 100 mil kilómetros, para evitarse problemas de fallos en el motor.